Música En el peso, en el medio de un alto de menos de 60 kilogramos En el rincón rojo, lleno desde Santander, perteneciendo a Lugo, Pai Acompañada por Cristian Torres en su esquina, dos combates, una victoria, una derrota 59 kilogramos, 600 para Lugia Lugares ¡Vamos, Lugares! ¡Vamos, Lugares! ¡Vamos, Lugares! ¡Vamos, Lugares! Primer en el asalto ¡Vamos, Lugares! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, vamos! ¡Bien, bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Bien, vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien, bien, vamos! ¡Bravo! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, Chaldea! ¡Vamos, Chaldea! ¡Vamos! ¡Vamos, Chaldea! ¡Vamos, Chaldea! ¡Vamos, Chaldea! ¡Vamos, Chaldea! ¡Vamos, Chaldea! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jaúlia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaúlia! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ovos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaúlia! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Ay, ay, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Kai! ¡Vamos! 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 ¡Esa, Laúl! ¡Esa! ¡Esa, Laúl! ¡Esa, Laúl! ¡Esa, Laúl! ¡Esa, Laúl! ¡Esa, Laúl! ¡Esa, Laúl! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Dale! ¡A la boca! 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 ¡Vamos, Raúl! ¡Venga, Raúl! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, Raúl! ¡Venga, 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 Raúl! ¡Eso! ¡Raúl! ¡No te tires! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Este! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.